El objetivo de esta producción es darle alternativas sonoras a un público que quizá está atrapado entre la música para bebés de 3 años para abajo y la música que escuchan ya los adolescentes o los pubertos de música de relaciones interpersonales, lo que está de moda en las redes sociales, en los medios masivos. Para nosotros es importante destacar que la infancia merece su propio contenido, merece su propio discurso y su propio sonido. Es un momento que pasa rapidísimo, creo que es un momento en el que uno puede vivir otras cosas que no van a volver a vivirse en el resto de la vida, así que queremos que este rango de edad, de 4 a 10 años de edad, pueda tener su propio discurso, su propia sonoridad. Una de las razones principales por las que hice la primera canción es que cuando tenía las clases con los niños, me gustaba compartirles un poco de música al final de la clase y pues trataba de ponerles de todos los géneros musicales para que ellos tuvieran un panorama un poquito más amplio. Después de un rato de ponerles sobre todo las canciones con las que yo crecí, que era la música de Cricri y de los hermanos Rincón, pues se me acabaron las canciones y de ahí surgió más o menos la idea de compartirles una canción nueva, diferente, para que tuvieran otro sonido para escuchar. Ya platicándolo con mi hermano, pues decidimos hacer canciones que tuvieran, como él dice, que abordaran temáticas que son como pertenecientes a su edad, discursos para ellos, porque también algo que nos dábamos cuenta es que muchos niños terminan escuchando la música para adultos que escuchan sus papás, ¿no? El género en sí es bastante rico en cuanto a rítmica, en cuanto a armonía, lo que ayuda bastante a poder transmitir un mensaje para los niños, ¿no? Si fuera tal vez, no sé, música clásica o jazz, tal vez te diría que es como muy complejo, pero en sí el reggae como género es bastante rico y ayuda bastante a poder transmitir el mensaje a los niños. De mis canciones favoritas, o sea, de las que disfruto más cantando en vivo, es Las Frutas y El Robo de Chocolate. En vivo es como, o sea, no tocamos solo la rola, entonces metemos como otras cosas ahí como show, parte del show, y en Las Frutas tratamos de hacer una cosa que se hace en el reggae, con un llamado de Bob Marley, y en El Robo de Chocolate hacemos un berrinche con todos los niños, entonces es bastante divertido. Creo que lo que está pasando es que la gente que ya nos seguía, que tiene sobrinos, que tiene hijos, está interesándose por el proyecto, nos está ayudando a difundirlo, y ha crecido bastante bien, le va bien en las redes sociales, pues afortunadamente ya hemos vendido una cantidad importante de discos, así que bueno, esperamos que la respuesta siga siendo así. Es el primer disco de reggae para niños hecho en México, así que bueno, deseamos que este sea un buen ejemplo y un primer paso para que se hagan más discos parecidos, donde se difunda música de paz, de respeto, de equidad, de alegría y de salud. Somos personas que tratamos de hacer congruencia con la forma de vivir, que promovemos una forma respetuosa, pacífica. Nos gusta tanto el reggae y tenemos tan interiorizada una cultura de paz, que queremos llevar esa música a todos lados. Ahorita lo estaba pensando y pues hay bandas de metal para niños, hay bandas de rock para niños, hay bandas de ska para niños, entonces, o sea inclusive ahorita que estamos en la banda del Sonjar 8, hay Sonjar 8 para niños, bueno, con letras más infantiles, pues, entonces, como que, este, pues en todos los géneros, ¿no? Mientras tengas tú una identidad, una congruencia con el género y con lo que estás diciendo, pues lo puedes llevar a los niños, a los adultos, a todos lados, ¿no? María Cirila me gusta porque es una fusión. De hecho, la banda ahorita tiene ese proyecto, es fusionar el Sonjar 8 con reggae y este es un primer intento, un primer acercamiento a eso. ¡Suscríbete al canal! Llevamos apenas dos años haciendo presentación en vivo del concierto infantil. Bueno, hemos tenido oportunidad de pisar escenarios importantes como el Centro Nacional de las Artes, la Casa del Lago, el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco, hemos ido a Campeche, el Centro Cultural España, así que bueno, la recepción ha sido muy buena. Si tratamos de todo el tiempo estar interactuando con los niños para hacerlos parte del concierto y que no solo vayan a escuchar o que solo vayan a ver como así como unas botargas o como un montón de cosas ahí, ¿no? sino que tratamos de meterlos en la música, que la canten o que la disfruten como si estuvieran en un concierto, pues no sé, grandote en el Foro Sol, ¿no? Afortunadamente a los niños les ha gustado el disco, las canciones e inclusive hay una escuela en la que todavía tenemos así un setito de fans y todavía me dicen que escuchan las canciones y las están cantando y como que todavía reflexionan al respecto de esas canciones, ¿no? como que van descubriendo cosas y eso es como lo chido de lo que estamos haciendo, ¿no? que no solo lo estamos cantando para divertirlos, ¿no? como que si hay un contenido en el disco, si hay como un mensaje y pues yo veo que los niños lo están captando. ¡Gracias!